Música Me cuesta de brujería que la encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese fondo de alegría traje a Faria Profitano Y los demás nos ha un alma y se ve y ahora se caña de un seguido por el vivo de la tanda Y el DJ que lo conoce, toca lino de la dulce para Diego, la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Música 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 Música